bienvenidos a destinos tv los invito hoy a disfrutar de toda una aventura en altamar en el mejor catamarán con nuestros amigos de ocean king así que venga prepárese para todo lo que nos espera y es que usted puede obtener dos tipos de paquetes ya sea el one day tour donde puedes venir desde heredia san josé a la escuela llegar a manuel antonio a que por disfrutar de todas las comidas incluidas toda una mañana de playa y luego divertirse en el catamarán con toboganes jacuzzi musiquita camas elásticas bueno toda la diversión o bien tomar el catamarán desde aquí desde la marina de pez vela en jefos lo invito a que conozca descubra y viva esta experiencia inolvidable y hablando de experiencia si todavía no tiene planeado sus vacaciones de semana santa o mediados de año lo invito para que llame el número que aparece en tu pantalla nuestras redes sociales o bien visiten nuestra oficina en san jafael de escazucos ya casi nos vemos es usted amante de los hoteles cinco estrellas y más hace tan sólo pocos días se inauguró el hotel royalton suites cancún de la cadena blue diamond un hotel de lujo frente al mar en la mejor ubicación de la zona hotelera de cancún wifi gratis restaurantes a la carta y por supuesto un servicio de primera clase solamente por esta semana de introducción le ofrecemos una oferta a un 50 por ciento del precio real así como lo ve en pantalla por lo que cuesta sólo el hotel le incluimos el boleto aéreo por vuelo regular el día que usted desee viajar traslados y tres días y tres noches de todo lujo en cancún llame ya y reserve para este mes de marzo estamos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche si consigue un precio igual se lo mejoramos que esta oferta es un acuerdo exclusivo entre la cadena blue diamond y destinos tv en destinos tv tenemos las mejores opciones de viaje para semana santa nuestros paquetes se pueden apartar con 300 dólares viaje a panamá europa cancún guatemala viva una travesía en alta mar en un crucero o si quiere quedarse en nuestro país tenemos una gran variedad de hoteles tanto en la playa como en la montaña no lo piense más reserve ya su espacio y le mantenemos el precio para la próxima semana santa recuerde sólo se aparta con 300 dólares llámenos al 22 89 0 7 0 7 lobs es la primera plataforma de entretenimiento streaming donde cada membresía se convierte en una donación para programas pro planeta usted escoge a donde quiere direccionar su contribución estaré a punto de que me den su menage series originales más de 100 documentales filmados alrededor del mundo contenido nuevo todas las semanas suscríbase y cambiemos el mundo y ¡Suscríbete al canal! 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 Playa Flamingo, donde el romance y la aventura nunca terminan. Y me encuentro en esta hermosa playa, Manuel Antonio. Una de las playas más hermosas de Costa Rica. Y además una de las paradas oficiales del One Day Tour que te ofrece la tripulación Ocean King. Es un lugar fantástico donde se convergen todos los elementos de la naturaleza. Puedes disfrutar de boscos tropicales, estamos rodeados de montañas. Y por favor, ni hablar del mar y la arena blanca que nos acompaña en este paseo. Les comento que para esta temporada tenemos una super promoción. El One Day Tour a tan solo $115 dólares. Donde disfrutarás el viaje en microbus, desayuno, playa, almuerzo, catamarán y cena. ¿Qué más puedes pedir? Déjate llegar con tus amigos, vecinos, compañeros, familia. En fin, vení a disfrutar de este One Day Tour que está fantástico. Y solo a través de Destinos TV. Y si no tienes todavía tu paquete o tu viaje de Semana Santa, visítanos San Rafael de Escazú de lunes a domingo de 8 a 10 de la noche. Llámanos en el número que aparece o bien visita nuestras redes sociales. Yo me voy. Constantemente estamos en busca de las mejores ofertas y le tenemos una grandiosa oportunidad para que disfrute esta Semana Santa. Esta vez se trata de Perú, el país sudamericano más famoso por su deliciosa gastronomía. Por una tarifa que va desde los $2,209 dólares, usted tendrá acceso a un paquete de viaje que incluye tiquete aéreo ida y vuelta, 8 días y 7 noches con desayunos incluidos entre las ciudades de Lima, Cusco y Machu Picchu, trasdados y alojamiento. Semana Santa es el tiempo ideal para experimentar la diversidad cultural, hermosos paisajes y abundancia que prevalecen en la majestuosa tierra peruana. Reserve su espacio hoy con Destinos TV, llamando al número 2289 0707 o déjenos su correo a ofertas arroba destinostv.com Destinos TV le trae la mejor opción para recorrer las joyas del Este, fantásticas ciudades de Estados Unidos. Nuestro recorrido comienza por Filadelfia, caminará por el Boulevard Benjamín Franklin, comparada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad, para luego trasladarnos a Washington, donde lo espera la majestuosa vista de la Casa Blanca. Vivirá una experiencia fascinante cuando se topen las cataratas del Niágara y se deje sorprender por su majestuosa belleza. Y para los amantes de la cultura podrán visitar en Boston, la Universidad de Harvard, la más antigua de Estados Unidos. Y por si fuera poco, nos daremos una pasadita por New York, la ciudad de los rascacielos, cautivando con la belleza del Central Park y la famosa Quinta Avenida. Nuestro paquete incluye boletos aéreos ida y vuelta, impuestos aéreos y de salida de cada país, alojamiento en hoteles clase turista y turista superior, desayunos, crucero Made of the Miss y seguro de viaje. Llame ya al 2289 0707 o escríbanos a VIP arroba destinos tv punto com. El pasado jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para muchos el Día de los Enamorados, lanzamos una oferta para los enamorados de Cancún que les gusta hacer previsorios. Y se la ampliamos para este fin de semana. Claro, así como lo ven en pantalla, nuestros precios de salida para diciembre, 699 2x1. Paga un paquete y viajan dos personas, boleto aéreo, tres días de hotel todo incluido, y traslados. Únicamente tiene que pagar en forma adicional por pasajero los impuestos. Esto es, al final, casi lo que le cuesta solo un boleto a Cancún. Recuerde, esta oferta es válida, hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Nuestras ofertas son reales y no trucos publicitarios. Si encuentro una mejor oferta, se la igualamos. Para vivir sus vacaciones de una manera plena y extraordinaria a la vez, no hay como disfrutar de un recorrido que lo lleve a contemplar el mar báltico y las bellezas de sus alrededores. Los paisajes y jardines alucinantes de Estocolmo, la fascinante historia de Varsovia y Copenhague, donde está el paraíso de los amantes de las bicicletas, que son parte de los lugares, a visitar en este tour. Por un precio de $3,899 dólares, todos los impuestos y gastos de traslados incluidos, usted será testigo de un viaje que cambia vidas, desde la oportunidad de darle un giro a la suya y solamente dedicarse a disfrutar esta increíble experiencia marítima. ¿Qué incluye este paquete? Boletos aéreos de ida y regreso, traslados, desayunos, viaje en barco a las islas de Somelina en Helsinki y entradas al Memorial del Holocausto, Museo del Muro de Berlín, Castillo de Turalda, Palacio de Rundel, entre otros asombrosos sitios. Además, guía de aula hispana en todos los recorridos e impuestos. No existe experiencia tal como la de viajar a los Emiratos Árabes Unidos, un país asiático rico en playas de arena fina. Hermosas islas artificiales y sorprendentes rascacielos que refrescan la vista e incitan a permanecer en este paraíso del Medio Oriente. Imagínese que usted paga $2,399 dólares por persona y a través de Destinos TV disfrutará de 9 días absolutos en los que conocerá las maravillosas y modernas ciudades de Dubai, Abu Dhabi y Sharjah. Si usted reserva ya su espacio, le adelantamos que su paquete de viaje incluye boletos aéreos de ida y regreso una noche antes en Frankfurt y una noche después en Madrid, cerca del aeropuerto. Traslados, alojamiento en hoteles categoría turista con desayunos, dos almuerzos y dos cenas, guía de aula hispana en todos los recorridos, seguro de asistencia e impuestos. Llame ya al número 2289-0707 o visite nuestras oficinas ubicadas en San Rafael de Escazú, donde hoy sábado y mañana domingo abrimos hasta las 10 de la noche. Aproveche esta gran oportunidad que le trae Destinos TV. No espere más. Es un ahorro real en este paquete de más de $1,500 dólares. Nuestras ofertas son reales, no trucos publicitarios. ¿Le gustan nuestros famosos 2x1? Como que nos hacen falta. Aquí tienen en pantalla el mejor precio garantizado en un 2x1. Viaje a Cancún por el precio de una persona y viajan dos. Por supuesto que cada uno debe pagar $176 dólares de impuestos y cargos de aeropuerto. Tenemos espacios en varios vuelos para febrero. Reserve hoy mismo. Gracias por ver el video. Lobs es la primera plataforma de entretenimiento streaming donde cada membresía se convierte en una donación para programas Pro Planeta. Usted escoge a dónde quiere direccionar su contribución. Estoy a punto de que me den un sumenaje. Series originales. Más de 100 documentales filmados alrededor del mundo. Contenido nuevo todas las semanas. Suscríbase y cambiemos el mundo. Y después de pasar toda la mañana en la playa disfrutando de las bellezas que solo Manuel Antonio te puede dar, yo me vine a este restaurante que tiene así como un toque playero, como una vista espectacular, como podrán ver a mi espalda, a disfrutar de un delicioso almuerzo que es parte del paquete de One Day Tour de nuestros amigos de Ocean King. Esto es un casadito con pescado, pero también puedes deleitarte con un casado con carne, un delicioso arroz con pollo, para los vegetarianos una pasta con vegetales, en fin, el lugar es espectacular. Vení a disfrutarlo, aprovechá de nuestras promociones y si todavía no tienes planes para Semana Santa, déjate llegar a nuestra oficina en San Rafael de Estación. Estamos abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Te esperamos. ¿Sabe usted cuál es la temporada más alta del año en el Caribe? Definitivamente julio. Es cuando en Estados Unidos, Europa y México salen todos a vacaciones. Para ellos, definitivamente la temporada más alta del año y por supuesto, la más cara. Destinos TV tiene una operación a Cancún a un precio de salida sin competencia para julio, para medio año. Y usted que le gusta tomar previsiones y que le gustan las ofertas, vea lo que le ofrecemos en pantalla. 599 dólares 3 días, 799 dólares 6 días completos con boleto y traslados. Si tiene dudas, busque en una de sus famosas páginas de internet Cuánto vale una noche en un hotel todo incluido como los Oasis y verá que están de 125 dólares hacia arriba por persona. Eso es para que haga sus números y vea nuestra oferta. Repito, por 599 dólares precio final con impuestos, usted pasa 3 días full verano en Cancún o por 799, 6 días completos. Reserve hoy y mañana domingo. Llámenos a nuestro número de teléfono en pantalla 2289-0707 o escríbanos en nuestro perfil de Facebook. Estamos en Escazú. Venga, lo invitamos y se toma un cafecito con nosotros. Estos precios son de salida y si encuentro una mejor oferta, se la igualamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tan solo 90 minutos del aeropuerto Juan Santa María encontrará el Hotel Crocs Resort & Casino, el primer y único hotel cinco estrellas ubicado en el Pacífico Central. Bajo el sistema Todo Incluido, podrá disfrutar de una oferta gastronómica para todos los gustos, así como actividades de recreación para toda la familia. No pierda la oportunidad de vivir unos días inolvidables en este destino lleno de playa, sol, arena y belleza natural. Hotel Crocs Resort & Casino Definitivamente este es un lugar fantástico, increíble. Nos encontramos en la Marina de Pez Vela, aquí en Quepo, donde se encuentran las oficinas de Ocean King y donde vamos a tomar nuestro catamarán. Como verán, al fondo se encuentran más de 195 muelles flotantes, imagínense. Y nosotros pronto estaremos en uno de ellos. Así que vengan y acompáñenos en esta aventura. Y recuerden, Destinos TV, de lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche, los espera San Rafael Descazú para que tome sus paquetes nacionales e internacionales. No se queden en casa los fines de semana. Destinos TV ha preparado variedad de tours para que conozca los destinos más hermosos de Costa Rica. Tenemos tours todos los sábados del mes. Pero si usted se arma un grupo de 10 personas con amigos o con su familia, operamos cualquier día de la semana. Es decir, nos vamos de tour cuando usted quiera. Ya lo sabe, si solo tiene un día para disfrutar, nosotros tenemos las mejores opciones dentro de nuestro país. Llame ya al 2289-0707 y díganos dónde le gustaría ir a pegarse el tour de un día con Destinos TV. ¿Qué le parece entrar en total relajación, disfrutar de las riquezas naturales y aprender algo nuevo en un mismo día? Esta gran posibilidad solo se la ofrece la finca El Porvenir, donde en menos de 24 horas usted tendrá una maravillosa experiencia que contar. El Porvenir en los Chiles de Alajuela es el lugar perfecto para liberar la carga de toda la semana. Alimente su paz interior en medio de la naturaleza y un entorno excepcional. Esta es una oportunidad que a usted le conviene. Y como no, si tenemos un increíble paquete 2x1 por tan solo 123 dólares. Los espacios se están ocupando. Reserve el suyo en este momento al número 2289-0707 o hágalo de forma presencial en nuestras oficinas que están abiertas hasta las 10 de la noche en San Rafael de Escazú. ¿Es usted amante de los hoteles 5 estrellas y más? Hace tan solo pocos días se inauguró el Hotel Royalton Suites Cancún de la cadena Blue Diamond, un hotel de lujo frente al mar en la mejor ubicación de la zona hotelera de Cancún. Wi-Fi gratis, restaurantes a la carta y por supuesto, un servicio de primera clase. Solamente por esta semana de introducción le ofrecemos una oferta a un 50% del precio real. Así como lo ve en pantalla, por lo que cuesta solo el hotel, le incluimos el boleto aéreo por vuelo regular el día que usted desee viajar, traslados y tres días y tres noches de todo lujo en Cancún. Llame ya y reserve para este mes de marzo. Estamos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Si consigue un precio igual, se lo mejoramos. Esta oferta es un acuerdo exclusivo entre la cadena Blue Diamond y Destinos TV. Comenzó el mes de febrero y nosotros comenzamos con la mejor oferta Cancún del año. Así como lo ve en pantalla, paga un paquete y viajan dos personas. Incluye boleto aéreo, vuelo directo, tres días de hotel, cuatro estrellas, todo incluido, y traslados. ¿Qué más tiene que pagar? Únicamente los impuestos y cargos por persona, que son 176 dólares, no importándole edad. Entonces usted se preguntará en cuánto sale. Saque la cuenta. Menos de 500 dólares por persona. Nada de cuentos. Si encuentra una mejor oferta, se la igualamos. Son fechas determinadas en abril, junio y julio. Hoy y mañana domingo abrimos hasta las 10 de la noche. Llame ya. O escríbanos por Facebook o Messenger. Ahora sí, vayámonos a disfrutar de este grandioso viaje. En catamarán. Definitivamente laven. Definitivamente la cultura que vas a vivir en este catamarán va a ser inolvidable. Es increíble todas las actividades que tienen para realizar aquí con tus amigos y familia y no solo se trata de estar en alta mar y disfrutar la vida en el mar es más sabrosa, sino de lo que puedes hacer aquí dentro. Tienen camas elásticas cada una para 25 personas para que tomes el sol, te broncié, tienen jacuzzi, tienen toboganes, tienen un bar enorme, fantástico con todas las bebidas ilimitadas durante tu estadía en el catamarán. Tienen frutitas, tienen galletitas, tienen buena música, en fin, la vamos a pasar súper bien. Así que te invito a que sigas disfrutando de esta aventura en alta mar, aquí con la tripulación del Ocean King. Y es que la vida en el mar es más sabrosa y aquí en el catamarán de nuestros amigos Ocean King la vas a pasar estupendamente. Es más, te invito a que disfrutes de las promociones que tenemos para esta temporada. Poder disfrutar el One Day Tour desde diferentes puntos del país en el GAM a solo 115 dólares. O bien, venir aquí, tomarlo en Quepos desde la Marina de Pez Vela en Quepos y pagar tan solo 79 dólares por persona. Un lugar ideal para compartir con tus amigos y familia. Y, hablando de compartir, ya tenés planeadas aquellas vacaciones que tanto esperaste. Bueno, no esperes más. Visítanos y consulta por nuestras promociones y paquetes. Destinos que ven. En fin de año muchos tienen que trabajar, pero en Semana Santa todos o van a las procesiones o se van de vacaciones. Casi tres cuartas partes de las personas salen, aunque sea para un día de vacaciones. Los vuelos están 100% llenos y los hoteles no son la excepción. Sin espacio. Por eso en Destinos TV nos preparamos con tiempo para que usted tenga muchas opciones. Solo que hay que reservar lo antes posible. Así como lo escucha, lo antes posible. Así como lo ve en pantalla, gracias al apoyo de ustedes, tuvimos ya que abrir nuestra segunda operación a Semana Santa Cancún. Y, por supuesto, aquí están nuestros precios de preventa. Como lo ve en pantalla, todo incluido tres días vuelo directo. En esos días, eso es lo que va a costar solo el boleto. Por $725 dólares, usted viaja en Semana Santa con todos los impuestos incluidos a disfrutar del mejor destino del Caribe. Y esta otra oferta, como decíamos antes, en la pura posta de Semana Santa del Jueves Santo, regresando domingo a medianoche. Apenas para llegar a trabajar el lunes. Cuatro días, hotel todo incluido Oasis. Saque la cuenta. Con boleto y traslados incluidos, le sale a $206 el día. Lo que aquí cobra un hotel nacional para esas fechas. Y usted se va en avión para Cancún. Hoy, sábado y mañana, domingo, estamos hasta las 10 de la noche. Llámenos al teléfono en pantalla. 2-2-8-9-0-7-0-7. O a través de nuestro Messenger en Facebook. Las bellezas de Italia son indiscutiblemente maravillosas. Para muestra un botón, la hermosa ciudad de Venecia, la encantadora Roma o Florencia. Pero, ¿qué tal si a este recorrido le agregamos Israel? Sin duda alguna, una combinación extravagante para que disfrute de principio a fin sus merecidas vacaciones. Pensando en usted y su comodidad, Destinos TV le trae una super oferta que usted no puede dejar pasar. Por $2,999 dólares por persona, tendrá la oportunidad de conocer estos dos asombrosos países que enriquecen sus conocimientos en historia y cultura. El paquete de este tour incluye, tiquetes aéreos de ida y regreso, alojamiento con desayunos incluidos, un guía acompañante durante todo el recorrido, transporte en autocar turístico y traslados. Reserve ya su espacio y aproveche este maravilloso tour. Contáctenos al número 2289-0707 o escríbanos a ofertas arroba destinos tv punto com. También puede realizar sus consultas en nuestras oficinas ubicadas en San Rafael de Escazú. Abrimos todos los días y cerramos hasta las 10 de la noche. ¿Qué nos falta para Semana Santa? Así como lo ven esas imágenes, un crucero por el Caribe saliendo de Panamá sin necesidad de visa americana. Le garantizamos que si lo separa hoy con $300 dólares por persona, se ahorra un 10% del precio normal. Cantidad limitada a 20 cabinas. Llame ya. Estamos abiertos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Los fertilizantes son un suplemento importante para aumentar la fertilidad del suelo y obtener buenas cosechas. La fertilidad del suelo depende de la concentración y equilibrio de nutrientes, de la ausencia de minerales tóxicos y de la actividad microbiana benéfica. Fertilizantes Colono Fértil están diseñados para potenciar la fertilidad del suelo y aumentar la productividad de manera rentable. Nuestro esquema de fertilización inteligente aporta los nutrientes que la planta necesita, inmoviliza los elementos tóxicos y aumenta la actividad microbiana. La familia de fertilizantes Colono Fértil se compone de fórmulas activadas, fórmulas silicatadas, fórmulas químicas, fertilizantes solubles y fertilizantes foliares. Busque a su especialista en los puntos de venta del Colono Agropecuario. Definitivamente la experiencia que usted va a vivir aquí en la embarcación Ocean King es fantástica. Ellos cumplen además con todas las normas de seguridad para que usted viaje tranquilo y seguro. Y para eso me he traído al capitán, a don Alejandro Arrieta, para que nos cuente un poco más sobre todas esas normas de seguridad. Don Alejandro. Nosotros contamos, el catamarán es una embarcación bastante segura, son dos cascos unidos por una plataforma, son muy estables para las personas que son un poquito sensibles al mar. Y tenemos todo el equipo de seguridad, lo que son las balsas salvavías, el bote rápido, todos contamos con entrenamiento para cualquier emergencia en embarcación, somos capacitados para eso, ¿verdad? Y anteriormente cuando comenzamos el tour siempre le damos una charlita de seguridad a las personas donde se ponga ponerse el chaleco, donde están ubicados todos los implementos en caso de cualquier emergencia que tengamos a bordo. Eso es fantástico. Y otra cosa, bueno, se habla de que se pueden ver ballenas en dos épocas del año, ¿será que hoy podremos ver ballenas, Capi? En este preciso momento me estaba hablando el compañero por radio que vamos a ir a ver las ballenas que las acaban de avistar. ¿Qué tal? Vayámonos a verlas entonces. Perfecto, vamos. Y definitivamente una de las mejores experiencias que pude haber vivido en este día. De verdad, acabamos de ver una ballena jorobada. Estas vienen en dos épocas del año aquí a nuestro país a bloquearse. En especial estas que vienen de inicio de año vienen desde el Polo Norte. De verdad, es fantástico, es impresionante. Ustedes tienen que venir a vivir esta y muchas más experiencias aquí en el catamarán de Ocean King. Y hablando de experiencias, quiero invitarlos a que disfruten de los mejores paquetes, los mejores precios que solo Destinos TV puede darle. Así que llámenos, visiten nuestras redes sociales que estamos a la orden para atender. El mejor precio del año lo tiene su siguiente destino. Cuba, el país caribeño que encierra historia, alegría y color en cada ángulo. Variedad de actividades culturales, playas y música rumba para bailar son tan solo uno de los atractivos que tiene la perla del Caribe. Contágiese del sazón cubano a través de su compañero de viajes, Destinos TV. Por 499 dólares, usted viaja a Cuba con un paquete que incluye el tiquete aéreo, ida y regreso, tres noches de alojamiento en hotel con los desayunos de cada día incluidos. Haga su apartado llamando al 22 89 0707 o visite nuestras oficinas en San Rafael de Escazú, donde cerramos hasta las 10 de la noche. ¡Lo esperamos! ¿Cómo no enamorarse de Punta Cana? Lugar en el que resplandece el agua turquesa, rodeada por exuberantes palmeras que invitan a permanecer en esta hermosísima localidad costera. Con Destinos TV nos vamos para Punta Cana, emblema de la querida República Dominicana. Aproveche esta oportunidad de visitar una de las mejores 10 playas del mundo. El paquete de viaje a Punta Cana contiene los tiquetes aéreos de ida y regreso, traslados, tres noches de hospedaje con sistema de alimentación todo incluido y los impuestos. Todo a este increíble precio. Llame ahora mismo al número 22 89 0707 para realizar su reservación o visítenos en San Rafael de Escazú. Cerramos nuestras oficinas hasta las 10 de la noche. Simplemente Punta Cana es irresistible. No se pierda esta oportunidad y viaje con Destinos TV. Lobs es la primera plataforma de entretenimiento streaming donde cada membresía se convierte en una donación para programas Pro Planeta. Usted escoge a dónde quiere direccionar su contribución. Estoy a punto de que me den su homenaje. Series originales. Más de 100 documentales filmados alrededor del mundo. Contenido nuevo todas las semanas. Suscríbase y cambiemos el mundo. ¿Es usted amante de los hoteles 5 estrellas y más? Hace tan solo pocos días se inauguró el hotel Royalton Suites Cancún de la cadena Blue Diamond, un hotel de lujo frente al mar en la mejor ubicación de la zona hotelera de Cancún. Wi-Fi gratis, restaurantes a la carta y por supuesto, un servicio de primera clase. Solamente por esta semana de introducción le ofrecemos una oferta a un 50% del precio real. Así como lo ve en pantalla, por lo que cuesta solo el hotel, le incluimos el boleto aéreo por vuelo regular. El día que usted desee viajar, traslados y tres días y tres noches de todo lujo en Cancún. Llame ya y reserve para este mes de marzo. Estamos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Si consigue un precio igual, se lo mejoramos. Esta oferta es un acuerdo exclusivo entre la cadena Blue Diamond y Destinos TV. ¿Quiere conocer el icónico país de China en Semana Santa? Hoy le ofrecemos el paquete más económico en nuestra historia y en pura Semana Santa. Salimos el lunes santo 15 de abril y regresamos el lunes 22. Solo pierde un día de trabajo, ocho días de viaje, recorriendo la famosa Pekín con toda su historia, la ciudad prohibida y el Templo del Cielo en la noche espectáculo de acrobacias. Al día siguiente, nada menos que la impresionante muralla china y hasta vemos el famoso nido del pájaro. Al cuarto día, a más de 350 kilómetros por hora, en el famoso tren de alta velocidad, nos vamos a Xi'an. ¿Por qué visitar esta ciudad? Imposible dejar de ir a la ciudad del punto de partida de Ruta de la Sera y al día siguiente el Museo de los Guerreros y sus caballos de terracota. Terminamos con la moderna y gigantesca ciudad de Changái, donde estaremos tres días. De ahí, ¿qué más podemos ofrecerles? Ocho días, incluidos los hoteles con desayunos, los tours, boletos aéreos desde Costa Rica, tren de alta velocidad, vuelo interno a Changái y guía en español. ¿Problemas? Solo uno o más bien 20, ya que solo tenemos 20 espacios. Reserve hoy mismo al 2289-0707 o visítenos en Escazú todos los días, de lunes a domingo hasta las 10 de la noche. ¿Y qué sería de la vida sin este poco de adrenalina extra que todos necesitamos? Bueno, pues aquí la estamos viviendo a través de los toboganes, los chicos y todo el mundo está dando lavado directo al océano. Es impresionante, de verdad, es demasiada la diversión que se vive aquí en el catamarán Ocean Beach. Es más, también poder ver delfines, ballenas, tener toda esa experiencia grandiosa a la cual queremos invitarte a que aproveches las promociones que tenemos para vos en esta temporada. Y hablando de promociones, ya tenés planes para Semana Santa. Si no es así, visítanos San Rafael de Escazú. Te estaremos asesorando con los mejores paquetes y no lo dudes, con los mejores precios. ¡Gracias! En Destinos TV tenemos las mejores opciones de viaje para Semana Santa. Nuestros paquetes se pueden apartar con 300 dólares. Viaje a Panamá, Europa, Cancún, Guatemala. Viva una travesía en alta mar en un crucero. O si quiere quedarse en nuestro país, tenemos una gran variedad de hoteles tanto en la playa como en la montaña. No lo piense más. Reserve ya su espacio y le mantenemos el precio para la próxima Semana Santa. Recuerde, solo se aparta con 300 dólares. Llámenos al 2289 0707. ¿Qué nos falta para Semana Santa? Así como lo ven esas imágenes, un crucero por el Caribe saliendo de Panamá sin necesidad de visa americana. Le garantizamos que si lo separa hoy con 300 dólares por persona, se ahorra un 10% del precio normal. Cantidad limitada a 20 cabinas. Llame ya. Estamos abiertos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Y es que es increíble la diversión que se vive aquí en este lugar. Es fantástica. Puedes hacer snorkeling y ver una cantidad increíble de especies marinas. Bueno, además de todas las actividades que puedes hacer en el catamarán o shanking. Así que los invito. Aprovecha las promociones para esta temporada. Y hablando de promociones, si todavía no tienes preparadas tus vacaciones para Semana Santa, mediados de año o esas vacaciones que siempre has planeado, llegate a nuestra oficina San Rafael de Escazú y ahí te asesoramos con los mejores paquetes y por supuesto los mejores precios. Llámanos ya. Guatemala es un país sumamente famoso por sus bellezas arqueológicas, pero sobre todo por la magnitud con la que se vive la Semana Santa. Alístese para formar parte de estas majestuosas celebraciones religiosas en la hermosa Antigua Guatemala, por tan solo 799 dólares por persona. Disfrute de la esencia indígena maya, de un pueblo cálido que hace vivir una experiencia rica en gentileza y arquitectura de belleza renacentista. Un viaje imperdible que incluye el tiquete aéreo de ida y regreso, traslados, una noche de hospedaje en Ciudad de Guatemala y tres noches en Ciudad de Antigua con desayunos incluidos. Nuestras oficinas están abiertas todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No se pierda de esta gran oportunidad y reserve su espacio para Semana Santa desde ya. ¿Y qué le parece que una de sus tantas experiencias que usted puede vivir en este lugar maravilloso sea tomar la cena en alta mar y viendo este fabuloso atardecer? Bueno, le invito a que siga viviendo todo esto que lo puede hacer a través del catamarán Oshankin y por supuesto Destinos TV con las mejores promociones y los mejores precios. Y hablando de promociones y precios, ya tiene sus vacaciones para esta Semana Santa. Si no las tiene, no se preocupe, que nosotros le armamos los paquetes personalizados para usted, su familia y su grupo de amigos. Simplemente llámenos. Europa, un destino ideal para recorrer las ciudades más modernas y exuberantes del mundo, íconos de estilo, historia y belleza. Para iniciar este viaje puede hacerlo conociendo Madrid, una ciudad que los enamorará por su gran belleza y acogedor ambiente. A pesar de sus grandes dimensiones, Madrid es una ciudad muy cómoda de visitar, ya que la mayor parte de su patrimonio y lugares de interés se encuentran en su centro histórico. Pero prepárese, porque ese sería sólo el comienzo de su travesía por Europa, catalogado como el continente más desarrollado económica y socialmente. París, Londres, Roma, Moscú, Madrid o Atenas son sólo algunas de las poblaciones más interesantes por conocer y que más historia albergan, logrando fusionar el pasado con lo contemporáneo, convirtiéndose así en grandes metrópolis que forman parte del motor económico mundial. Aunque la gran riqueza de Europa radica en su patrimonio histórico, su geografía abre espacio a destinos naturales destacados. A pocos cientos de kilómetros, uno puede pasar del duro clima de Laponia a las inmensidades de la Selva Negra, las alturas de los Alpes o bañarse en las cristalinas aguas del mar Egeo. Sin duda, un maravilloso destino que usted debe conocer. Así que descubra Europa junto con Destinos TV y sea parte de uno de los viajes míticos que hay que hacer, al menos una vez en la vida. Pregunte por nuestras promociones y no se quede sin su espacio para estas vacaciones. Llámenos al 22 89 0707 o escríbanos a ofertas arroba destinos tv punto com. ¡Suscríbete al canal! Lobs es la primera plataforma de entretenimiento streaming donde cada membresía se convierte en una donación para programas Pro Planeta. Usted escoge a dónde quiere direccionar su contribución. Estoy a punto de que me den su homenaje. Series originales. Más de 100 documentales filmados alrededor del mundo. Contenido nuevo todas las semanas. Suscríbase y cambiemos el mundo. De verdad, lo que se ha vivido aquí en el catamarán es increíble. En este One Day Tour poder disfrutar no solo de la experiencia de estar más de tres horas en altamar, disfrutando de mil actividades. Tobogán, jacuzzi, camas elásticas. Bueno, hoy tuvimos la suerte de ver ballenas y delfines. Fue formidable, en serio. Y el viaje de San José a Quepos también. Una comodidad. Aire acondicionado en el transporte. Pasar toda la mañana en la playa de Manuel Antonio, una de las playas más lindas de Costa Rica. Y además de eso, almorzar en ese riquísimo restaurante. Así que, déjese llegar con sus amigos, familia o bien háblenme un ruptito y disfrúe de toda esta experiencia. Y hablando de experiencia, ya tiene planeadas sus vacaciones de semana santa a mediados de año. Si no las tiene, le invito a que se llegue a las oficinas de destinos de en esta fin. De lunes a domingo, de 8 a 10 de la mañana. Ahí, los efectivos, los mejores, lo estarán asesorando. Yo por mientras me quedo aquí con mis nuevas amigas. ¡Hey, girls! ¿Estás disfrutando? ¡Sí! Comenzó el mes de febrero y nosotros comenzamos con la mejor oferta Cancún del año. Así como lo ve en pantalla, paga un paquete y viajan dos personas. Incluye boleto aéreo, vuelo directo, tres días de hotel, cuatro estrellas, todo incluido, y traslados. ¿Qué más tienen que pagar? Únicamente los impuestos y cargos por persona, que son 176 dólares, no importándole edad. Entonces, usted se preguntará en cuánto sale. Saque la cuenta. Menos de 500 dólares por persona. Nada de cuentos. Si encuentra una mejor oferta, se la igualamos. Son fechas determinadas en abril, junio y julio. Hoy y mañana, domingo, abrimos hasta las 10 de la noche. Llame ya. O escríbanos por Facebook o Messenger. Destinos TV es... Avianca Partners. ¿Es usted amante de los hoteles cinco estrellas y más? Hace tan solo pocos días se inauguró el hotel Royalton Suites Cancún, de la cadena Blue Diamond, un hotel de lujo, frente al mar, en la mejor ubicación de la zona hotelera de Cancún. Wi-Fi gratis, restaurantes a la carta y, por supuesto, un servicio de primera clase. Solamente por esta semana de introducción le ofrecemos una oferta a un 50% del precio real. Así como lo ve en pantalla, por lo que cuesta solo el hotel, le incluimos el boleto aéreo por vuelo regular el día que usted desee viajar, traslados y tres días y tres noches de todo lujo en Cancún. Llame ya y reserve para este mes de marzo. Estamos hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche. Si consigue un precio igual, se lo mejoramos. Esta oferta es un acuerdo exclusivo entre la cadena Blue Diamond y Destinos TV. Bueno, y como dicen, todo lo bueno tiene que terminar. Todo lo bonito llega a su fin. Así que hemos llegado al fin de esta aventura del día de hoy en el catamarán Ocean Quí. Espero que les haya gustado todas las experiencias que les hemos contado, que hemos vivido juntos, que hemos disfrutado. Yo la he pasado de maravilla. De fijo vuelvo a este lugar, de fijo vuelvo a este catamarán, de fijo vuelvo a esta experiencia tan increíble. Así que te quiero invitar a vos a que la vengas a conocer. Recuerda, llámanos Destinos TV. Las mejores ofertas, las mejores promociones, solo con nosotros. Y si consigues una mejor, te la igualamos. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!